El personal de la Primera Comisaría de Calama luego de recibir la información por parte de la comunidad donde hacían presente que en un domicilio existía venta de alcohol gracias a la autorización del juez de policía local se hizo ingreso a este inmueble logrando encontrar una gran cantidad de botellas de alcohol para la venta a las personas que pasaban por el lugar de igual manera se encontró la suma de 55 envoltorios de droga la cual ya fue ratificada por el personal de S7 que correspondía a pasta base de cocaína de esta forma una vez más el personal de la Primera Comisaría de Calama junto al personal de la Secretaría de Investigación Policial logró andar con un domicilio que tiene venta clandestina de alcohol y de igual manera venta de droga en este domicilio ¡Gracias! ¡Gracias!